Un poquito de YOLO, porque en TikTok a veces le tira mucha basura a YOLO Yo personalmente no he visto sus videos así como a sentarme y a verlos Pero al menos en TikTok le tira mucha basura y no sé por qué Ahora entiendo que quizá es porque su contenido es más así como Como ya saben, como ese tipo de contenido Pero yo sinceramente por lo que veo es un tipo que está haciendo videos para pasarla bien A no ser que tenga una controversia y media peligrosa Pero por su contenido al menos, es contenido, es para hacer reír O sea, no hay que tomárselo tan en serio, ¿ah? Dejen la toxicidad a burlar ¡El hermano sabe de mi existencia! Dios santo, ¿eh? Ahí está Un tipo sensato Ahí está Dios mío santo, no lo puedo creer YOLO Germán Garbendia sabe quién eres tú No lo puedo creer Bueno, chicos, para los que no saben Germán fue el primer youtuber que yo vi O sea, gracias a él existe YOLO De hecho, sí Y en mi nombre es gracias a Germán Y yo hago videos gracias a Germán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!